Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido lunesito, que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos videíto especial sobre mis tres fragancias favoritas de perfumada. Que para todas aquellas que no conocen esta línea, bueno, es una empresa mexicana dedicada a hacer inspiraciones de perfumes de diseñador, en su mayoría nicho, tienen algunos descontinuados. Y bueno mis hermosas, este videíto es especial para el invierno. Son favoritos de invierno para arrasar en fiestas, posadas y todo lo que se venga mis hermosas. Porque tengo muchos favoritos para temporada de primavera, de verano, de otoño. Pero pues ya empezamos con el frillito rico. Así que estas fragancias están deliciosamente probadas por Meli. Son fragancias que he estado utilizando y que me encantaron chicas, que me mataron. Y bueno vamos a empezar con la primera que tenemos por acá. Que este chiquitín me encantó chicas, es delicioso. Fue uno de los primeros perfumes que probé de esta línea y de verdad está de muerte lenta. Y les hablo de Phoebe Delicious de Dior. Este perfume descontinuado que les voy a poner la imagen por aquí. Es uno, fue uno de los más vendidos de Dior en su momento. Después se esfumó, ya no lo sacaron más a la venta. Lo sacaron de hecho del catálogo de Dior. Y se convirtió en uno de los perfumes más costosos de la línea. Ya que las pocas piezas que quedan aún y que se revenden chicas, son carísimas de París. Y bueno mis hermosas, este es un perfume bastante, bastante especial. Es un gourmand en toda la extensión de la palabra. Un perfume que pertenece a la familia Ámbar Vainilla. Se lanzó en el año 2015. Y bueno vamos a ponernos un poquito antes de seguir platicando sobre este perfume. Un perfume que tiene en su composición, tiene nota de lavanda, tiene menta, tiene bergamota, tiene cereza agria, tiene jazmín, fresia, abatonca, vainilla, vaina de cacao, caramelo, praliné, tiene benjoui, tiene también leche, tiene sándalo, cedro. Y vamos a encontrar que tiene también un poquito de cuero. Esta combinación chicas, hace de él un perfume sumamente cálido. Un perfume ligeramente dulce. Para mí no es un perfume hostigoso, por el contrario. Es uno de los perfumes gourmand que más me gusta. Porque por lo fácil de utilizar, sobre todo en esta temporada de invierno. Cuando hace mucho frío lo veo óptimo para todos los lugares chicas. Me encantó, para mí este perfume huele a un licuadito de vainilla. Con mucho abatonca, praliné, que le da ese toque polvosito, rico, elegante chicas. Todo esto está bien mezclado. Me resulta hasta un perfume cremosito. Un perfume, como les digo, dulce, polvoso, delicioso. Es una fragancia, ay, me encanta. Me gusta mucho el fondo que tiene esa vainilla de cereza ácida. Siento como que si a ese licuado de vainilla le pusieron por ahí una cereza alicoradita, llena de vino, se siente así polvosito, dulcecito. Necesito esa vainilla, se siente cremosita. Definitivamente me encantó. Es un perfume que me encanta. Que lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo para todo tipo de eventos. Lo recomiendo para que se vuelva tu infaltable en la temporada de invierno. Lo recomiendo para llevar al trabajo. Lo recomiendo para un desayuno, para una comida. Por la noche también lo utilizaría. Me gusta mucho esta fragancia, aunque no es una fragancia muy fuerte, ni muy matadora. En mí resulta una fragancia de media estela, de media proyección. Que cuando alguien se acerca a ti, le van a dar ganas de acercarse, de abrazarte y de darte un apapacho. Porque de verdad, esta fragancia es muy, muy cálida, muy atractiva, muy bonita. Pero es bastante, bastante usable, ya que no lo veo nada, nada complicado a la hora de utilizar. Y bueno, pues como les digo, no es una fragancia tan intensa que vayas a sofocar, que sea exclusivo para espacios abiertos. No, esta la puedes utilizar en espacios cerrados y queda súper bien. Un 10 de 10 con perfumara con esta fragancia. Y bueno, mis hermosas, continuamos con otro que me encantó. Este perfume ya es un poquito más fuerte y también es de la colección de la línea privada de Dior. Y les hablo de Oud Rosewood. Este perfume, chicas, me mató de verdad. Es una fragancia bien, bien especial. Con una rosa. Una rosa que no viene jovial, no viene recién cortada. Aquí siento como una rosa que ya tiene muchos años guardada en un libro. Es una rosa vieja. Se siente mucha rosa en combinación con maderas. Es una fragancia amaderada que viene marcada como unisex. Una fragancia que es muy novedosa. Se lanzó en el año 2020. Y tiene dentro de sus notas frambuesa. Vamos a encontrar que tiene membrillo, tiene sándalo, tiene Oud, tiene palisandro y tiene rosa. Es la composición de este perfume, como pueden ver, es muy resinosa. Esa madera de Oud está muy muy presente. Es el típico combo de rosa y Oud. Que me hace pensar en Rose Flash. Que me hace pensar en esos perfumes muy fuertes con Club de Nuit Intense de Armaf. Como de ese tipo, chicas. Pero aquí se siente más maderoso. Es dulzón. Esa rosa viene con la frambuesa ahí, ligeramente marcada. Pero lo que más se siente es esa cubierta de nota de Oud. Muy resinosa. Se siente muy maderosa la rosa. A mí me resultó encantadora. Me parece una fragancia sumamente elegante. Personalmente, siento que se va más al lado femenino ya en el secado. Quizá a la hora de atomizarlo, sientas así una ligera combinación como entre un perfume de caballero y de dama unisex. Pero no. Ya cuando seca, me encantó como me quedó en piel. Me gustó muchísimo. De hecho, mi jefe en mi trabajo me dijo, Monce, yo me llamo Melisa Monserrat. Porque me van a preguntar, Meli, ¿por qué dices Monce? ¿Por qué dices Melisa? Algunas personas me dicen Meli, otras me dicen Monce. Bueno, pues mi jefe me dijo, Monce, qué bonito huele. ¿Qué perfume trae? Y ya le dije, traigo este. Siempre los cargo en mi bolsa. Es un perfume muy, muy atractivo. Un perfume que tiene una combinación muy bonita y como les digo, resulta elegante. Este es un perfume que yo me lo puse para el trabajo porque yo me levanto y me levanto probando todo lo que me van mandando para poder compartir con todos ustedes, chicas. Pero este es un perfume que yo lo utilizaría de noche, perfectamente, con un vestidazo bien guapa, bien elegante. Me gusta para una fiesta, una fiesta donde quieras ir despampanante, chula, bonita, con un traje bien arreglada, bien maquillada, con una bolsa de lujo, una zapatilla preciosa. Este perfume divino, chicas, me encantó. La estela es fuerte, es intensa y tiene una duración muy, muy buena. Y bueno, mis hermosas, el último del que vamos a hablar, que me voy a rayar con este perfume porque me encantó, chicas, de verdad, está buenísimo. Les hablo de Ángel Sheer de Kilian. Estos perfumes tan costosos que afortunadamente ya muchas casas de inspiración los están trayendo para que nosotros podamos probarlos y darnos una idea de a lo que huele un perfume de Kilian que tiene un costo de alrededor de 11 mil, de 10 mil pesos, que vienen con cofres y está con llaves y son. Y bueno, mis hermosas, hablando de esta bella fragancia, es una fragancia que es espectacularmente linda. Me encanta, chicas. Es un perfume que dentro de sus notas tiene caña, tiene canela, tiene abatonca, tiene praliné, vainilla y sándalo. Es un perfume con una combinación dulce, un perfume que me parece muy nocturno, muy seductor, me parece un perfume embriagante, encantador, huele divino, chicas. Es una fragancia de 10, así, así, tal cual, de 10. Es una fragancia que también tiene un puntito de especias, que es la canela, que se siente ligeramente dulce, picante con esa vainilla. No una cualquier vainilla, una vainilla que le da profundidad, que lo hace sentir oscuro, ligeramente dulce, el sándalo, todas esas maderitas. Es una fragancia que para mí vale al 100% la pena, tiene una duración increíble. Yo me la he puesto en bufandas, ahora últimamente que está haciendo frío, los utilizo aquí en la bufanda. Chicas, esto dura semanas en las bufandas. No es tan fuerte como el anterior que les acabo de mencionar, pero sí es más fuerte que Phoebe Delations, que podríamos decir que tiene una fijación muy buena, una duración muy buena y una estela de mediana a alta. Si te alcanzan a percibir, pasas por un lugar y definitivamente dicen, que bien huele, respira la gente porque de verdad está. Y bueno, mis hermosas, los tres son grandes perfumes, dos de la colección de Dior, uno de la colección de Gillian. Sin palabras, chicas, ya que los tenemos al alcance de nuestro bolsillo. Y bueno, mis hermosas, pues si me preguntaran, Mel, ¿cuál de los tres es para compras ciegas? Creo que Phoebe Delicious es un perfume que le encantaría al 90% de las personas que lo pruebe, ya que no es una fragancia tan complicada. En el caso de Angel Sheer, es también una fragancia muy bonita que también podría ser compras ciegas si te gustan las maderas, si te gusta un poquito el praliné, la vainilla, pero en el caso de Old Rosewood, te debe de gustar el Old, porque es muy, muy maderoso, es muy fuerte. Entonces, bueno, pues aquí les dejo estas recomendaciones perfectas para el mes de diciembre. Para todos ustedes que me mandan siempre mensajitos, muchas gracias, mis hermosas, les mando besitos a todos aquellos que me acompañan. Un abrazo. Adiós.